Ya es completamente oficial, Jaime Lozano ha dejado de ser el director técnico de la Selección Nacional de México. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Carlos Quintero, bienvenidos a la editorial de AERRETA. Antes de arrancar quisiera decir que este video yo ya pensaba grabarlo desde el pasado viernes, cuando diferentes insiders de la Selección como Mauricio Imay, Luis Castillo, Rubén Rodríguez, Gibran Araije, en fin, todos estos que han cubierto a la Selección durante mucho tiempo, empezaban a afirmar que Jaime Lozano había renunciado a su cargo como entrenador de la Selección. Sin embargo, no lo quise hacer tan en caliente porque todavía tenía que hacerse oficial, además de confirmarse muchas situaciones y sacar ciertas conclusiones de por qué se llevó a cabo esta decisión. De entrada, otra vez, la misma burra de toda la vida. Los directivos terminan haciendo corte de personal directamente, digamos, para apagar el fuego que está haciendo tanto las redes sociales, afición, prensa y demás, cortando por el hilo más delgado que es el del entrenador nacional. Es penoso, es vergonzoso, genuinamente, que en este proceso mundialista donde México va a ser anfitrión, ya es el segundo entrenador despedido. Vamos a tener por lo menos, ojo en el paréntesis de por lo menos, porque como están actuando, se pierde la próxima Copa Oro y se pierde la próxima Nations League y Dios sabe qué es lo que va a venir. Pero de momento ya se tiene por lo menos confirmado un tercer proceso, entre comillas, de cara al Mundial del 2026. Qué terrible gestión de la bomba Rodríguez, qué terrible gestión. ¿Cuándo va a rendir cuentas este tipo? ¿Cuándo se le va a increpar directamente y se le van a exigir resultados? Porque no me vengan con el cuento barato de que es Ibar Cisniega y compañía. Ibar Cisniega no sabe ni lo que habla, no sabe ni lo que dice. El pobre diablo prometió semifinales de Copa América hace un año, creyendo que genuinamente lo iba a conseguir o vendiéndole a Tole con el dedo a la afición. ¿Cuándo verdaderamente ellos van a dar resultados? ¿Cuándo verdaderamente ellos van a ser cuestionados de manera directa como los máximos responsables de esta crisis de cara al Mundial del 2026? Porque ya la gestión del Tata Martino y de John DeLuisa quedaron en la pocilga en el 2022 y son recordados y serán recordados como la peor escoria en la historia del fútbol mexicano, al menos en nuestra modernidad. ¿Por qué? Porque se quedaron eliminados en la primera ronda de una Copa del Mundo, cosa que no sucedía desde hace más de 40 años. Pero enfocándonos directamente en el presente de la selección, es una tristeza como terminaron jugando con un tipo al que nunca le tuvieron fe, en el que nunca creyeron y en el que terminaron simplemente complaciendo un poco a la afición que, ojo, hace un año la gran mayoría de nosotros estábamos muy contentos con que el Jimmy Lozano pudiera tener su oportunidad con la selección. Porque a pesar de que para muchos críticos no tenía las credenciales suficientes para dirigir al tricolor, es un hecho de que lo que había hecho en los Juegos Olímpicos del 2021 le daba por lo menos ya un arranque de la tarea que iba a tener, con una base con la que a final de cuentas sí trabajó, porque si ustedes repasan la alineación que terminó usando durante la Copa América, básicamente fueron el más del 50% de los chavos que utilizaba en Tokio 2021, arrancando con un Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, también estaba por ahí Luis Romo, Charlie Rodríguez, Uriel Antuna. Santiago Jiménez no fue como tal a la justa olímpica, pero sí terminó siendo parte de ese proceso, de hecho él se queda en la lista final cortado, ya estando en la gira europea, si ya es otro tema, pero la realidad es de que ellos ya venían trabajando desde hace mucho tiempo, y las cosas no se dieron, pero siendo 100% honestos, ¿con quién sí se iba a dar una buena Copa América con todo lo que viene sucediendo? A Diego Coca no lo dejaron trabajar, y las princesas, dicho con total respeto este término, de la selección mexicana, que no les gustaba perderse el shopping, perderse estar con su familia en Las Vegas, perderse estar con los amiguitos en el Playstation, y todo lo demás, estaban enojados porque estaban trabajando, y el mismo Diego Coca les decía, bueno es que yo quería ponerlos a trabajar desde ya, y no les gustó que había doble sesión de entrenamientos, que era muy cansado, que las distancias, que los hoteles, puras mamadas, bueno llega un amigo como el Jimmy Lozano, llega un compa el cual el vestidor lo arropó, yo les dije en una editorial antepasada, que las coincidencias en el fútbol no existen, hoy estamos a 16 de julio del 2024, exactamente se cumple un año, de la copa oro que ganó el Jimmy Lozano, el único éxito dentro de todo este lodo, que ha tenido el fútbol mexicano, del 2021 para la fecha, cuando se ganó la medalla de bronce, ha sido lo único, y la ganó Jaime Lozano, yo no sé si con Diego Coca la ganaban, yo no sé si con Javier Aguirre, se hubiera pasado de fase de grupos en la copa américa, porque ahí vamos al siguiente punto, van a traer a Javier Aguirre, un tipo que se caracterizó por ser bombero en 2002, y en 2010, pero que en copas del mundo, quedó a deber muchísimo, sobre todo en esos partidos de eliminación directa, donde a mi criterio personal, tuvo no la peor, pero si la derrota más vergonzosa, en la historia del fútbol mexicano, no podías perder contra Estados Unidos, que ojo, en el 2002, no tenía las figuras, al menos mediáticas, que tiene hoy en día, hoy en día perder contra Estados Unidos, se puede entender mucho más, pero en ese momento, ni siquiera sabíamos quién era Landon Donovan, Landon Donovan, nace después de ese partido del 2002, y después en el 2010, tenemos esa derrota contra Argentina, que cuatro años antes, se había llevado a Argentina, a unos tiempos extras en Copa del Mundo, y ahora en el 2010, se terminó humillados, ante Argentina, tres goles por uno, ni las manos metió el equipo de Aguirre, y esa imagen del tipo, con la gorra tapándose en la cara, pues es el reflejo de lo que es Aguirre, en los momentos de presión, es el entrenador con la carrera europea, más brillante en la historia del fútbol mexicano, por no decir que el único, a decir verdad, el estatus que tiene Aguirre, nadie se lo quita, pero a nivel selección, ya falló dos veces, que nos hace pensar, que una tercera va a cambiar en algo, y yo ahora les quiero plantear esta situación, en qué plan llega Javier Aguirre, y qué es lo que necesita la selección, necesita un amigo de los futbolistas, necesita un sargento nivel almada, que los ponga en chinga a todos, y los levante del piso, en el que están en este momento, necesitan a alguien más técnico, inteligente, por decir un Martín Anselmi, alguien que los haga jugar, de primera y demás, necesitan a alguien ganador, como un André Yardiné, que es un tipo, que en un año, lo ganó todo con el América, y que tiene la fórmula aparentemente, porque ya ganó parte de una copa, el Libertadores, porque ya ganó una medalla olímpica, y porque ya ganó todo en el fútbol mexicano, o necesitan a un Javier Aguirre, que tiene experiencia, pero vuelvo a lo mismo, que te va a dar Javier Aguirre, en este momento, porque Javier Aguirre puede ser todas, y a la vez puede ser, ninguna de todas estas, todos conocemos a estas alturas, como se maneja el Vasco, un tipo llevado, un tipo que obviamente es, es un buen entrenador, eso nadie lo puede negar, pero si uno analiza, por ejemplo Ecuador, que en este momento está, entre sus candidatos, un Martín Anselmi, y un Guillermo Almada, si te quedas pensando, bueno si tú los tienes, en tu propia liga, neta Javier Aguirre es más que ellos, estoy dejando la pregunta al aire, yo no estoy opinando en este momento, yo estoy dejando la pregunta al aire, neta en este momento, Javier Aguirre es más que Almada, Javier Aguirre es más que Martín Anselmi, Javier Aguirre es más que André Yardiné, Javier Aguirre es más que el Jimmy Lozano, con esta generación, honestamente, se están tomando decisiones al vapor, ya les valió madre este proceso, lo decía en la editorial pasada, como ya el plan 2030, es pensando en el 2030, ya no están pensando en la copa del mundo, donde se va a ser anfitriones, ya se está pensando en otra cosa, y se está buscando sacar las papas del horno, yo no sé quién toma la decisión, por ahí platicamos en la pija, que con Antonio Camacho, que la bomba Rodríguez, es muy amigo de Javier Aguirre, y que obviamente las negociaciones por ahí, podían agilizar, pero ojo, Javier Aguirre, hace no menos de dos meses, dio una entrevista para ESPN, donde el tipo dijo de una, que no quería ser el entrenador, de la selección, que él respetaba al Jimmy, y que no le interesaba, no me interesa, de verdad te lo digo, yo tengo ya dos mundiales, en los cuales al final, pues no sale bien la cosa, y a pesar que vamos en el lugar número 11, el lugar número 13, pues la gente nunca, es normal, la gente quiere siempre algo más, el quinto partido y tal, yo no me interesa en lo absoluto, en lo absoluto, hacerle sombra a Jimmy, ni muchísimo menos, Dios me libre, y si eso da que pensar, si el vasco es confirmado, en las próximas horas, va a empezar con el pie izquierdo, porque de entrada, queda confirmado, que es un mentiroso, y el Jimmy Lozano, se va por mentiroso, no sé si mentiroso, puede ser el término correcto, pero al menos si es alguien, que se engañó a sí mismo, si es alguien, que en su momento, prometió un cambio generacional, que vayan ustedes a saber, si no tuvo los pantalones de hacerlo, o no lo dejaron hacer, y mientras, las imposiciones, tengan, a los mismos, de siempre, los resultados, van a ser, los mismos, de siempre, soy Carlos Quintero, déjame tus comentarios, voy a estarlos leyendo, y respondiendo cada uno, de ellos, suscríbanse al canal, activen la campanita, y sobre todo, no se pierdan más, de las editoriales, en ART. ¡Gracias!